Gracias, buenas tardes. ¿Te acuerdas? Ellos estuvieron acá también. Vamos, otra llamada telefónica de Colonia Luarque. ¿Les parece las últimas seis comunicaciones? Vamos, dejen que hable la gente, hombre. Es que ustedes son las que hablan, pues. Hola, muy buenas, Colonia Luarque. ¿Pati? ¿Le escucho? Hable, señor. Me mide 20 centímetros. ¿Te interesa? Escucha, este, el que mucho habla, poco tiene, este, poco hombre, poca cosa. Ni a porrón llega, este, come cuando haya salta tapia. Ordinario, dos de la tarde con 11 minutos. Y este, hayán, vago, lépero. Vago, bueno, para nada. Busca que hacer, lépero, vago, zarandajo. Poco hombre, cobarde. No tenerlo enfrente, va para pegarle un toque. Vamos, Colonia Luarque. Entre las dos, los macan, digamos, le pago una buena pilla, este, dundo. Vamos, qué barbaridad, estamos hablando de temas serios, de cosas importantes y sale siempre un bruto. Pero es que todos los días baja uno, y hoy bajo este. Vamos, el triunfo de Choluteca. Hola, muy buena. Buenas tardes. Hola, no le dieron un pepejuco chiquito. Vamos. Aló. Hola. Hola. Y quiero participar ahí. Hable, pero háble.